Ciudad de la Amistad Hoy yo canto a tu jardín, tus verdes cañaverales Y a esos viejos naranjales de mi infancia tan feliz Quim de ciudad querida, el poado hermoso lago Que es reliquia de mi pago, mi querido achotero Una de gran festival que en cada mes de febrero Paraguayos y extranjeros se divierten por dos pies Es tu hijo el fundador de este día tan hermoso Que festeja el universo, día mundial de la amistad Es su pecho la bondad, un día allá en Puerto Pinasco El doctor Artenio Bracho ofrendó a la humanidad 10 de agosto se venera al gran mártir San Lorenzo Con peideos y oligensas se realiza la función Santo Padre y protector que nos trae la bonanza Y bendice la esperanza de un mañana mejor Oh jardín de mi terroño, de la mirada de infimaje Hoy yo canto en homenaje al amor y la hermandad De mi patria la heredad, cuna de hombres valientes Soy dichoso hacia el cantarte ciudad de la amistad